Por las calles de mi mente y en lo que respecta a vos hay mucho tráfico Si algún día llego a verte por supuesto te diré algo más gráfico La nostalgia que tu ausencia ha producido en nuestro hogar es epidémica La frialdad que habita nuestra casa al no tenerte a vos es académica Cuando nuestros hijos me preguntan y papá yo me pongo enigmática Y si alguno de extrañarte tanto se me enferma me pongo pediátrica Si me atrapan los recuerdos de tu boca quedo mal, quedo famélica Cuando sueño que recibo cartas tuyas me despierto filatélica Cuando pienso que jamás me besarás de nuevo me pongo palúdica Cuando surca mi memoria nuestra época feliz me pongo lúdica Cuando trato de asumir que yo ya estoy libre de vos me siento cómplice Tengo miedo cuando siento a veces que el que vos no estés me importa un ápice Cuando pienso que el destino puede depararte algún hecho fatídico Agradezco a Dios por no haber decidido hacer de ti un hemofílico La otra noche tuve pesadillas, tuve un sueño tan tan orgullo Te veía despertarte una mañana y no tener llamas dentífricos Si pudiera hablar contigo en una miserable charla en la telefónica Si pudiera referirles algo más de ti a Gabriel, Carlos y Mónica Cuando pienso que quizá este sordo mudo es un normal o paralítico Caminando sin un rumbo fijo en sitio sin paquete y monolítico Los primeros tiempos que faltaste casi no comí, qué bien insípida Pero ahora que una angustia alimenticia me alquiló, soy una lípida Las ausencias de tu cuello me producen ansiedad odontológica Las de tu rostro despierta una nostalgia te diré Casi geológica Mis amables compañeras me consuelan siempre con tus frases históricas Pero yo no me conformo con filosofía y menos con retórica Al tratar de averiguar, de descubrir en dónde estás Quedo hemisférica Al soñarte te adivino en una bola de cristal Me pongo esférica Al pensar en suicidarme Ya no sé si hacerlo de la forma clásica Seccionándome las venas o mejor usar corriente monofásica Ya no sé qué hacer a quién le puedo preguntar Quizá a nuestro médico Si es mejor tomar cianuro insecticida o más bien darle al arsénico La cuestión en casa está de mal es peor yo cada vez termino histérica Ni siquiera por consuelo me dejaste cuenta en el banco de América No repara mi tristeza, la cerámica, el crochet y la cosmética Pero si pienso en los motivos que te alejan de mi amor Bailo frenética Pero si pienso en los motivos que te alejan de mi amor Bailo frenética